¡Vamos a movernos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a bailar! ¡Fuerta cerveza! ¡Fuerta cerveza! ¡Primo! ¡A otro primo! ¡Familia Fernández! ¡A la vida! ¡Familia Fernández! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Allá llevamos Jeremías. ¡Familia Fernández! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigo! El mensajerito de Villa Tintay A ver, a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos, Jeremías 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 Así es, Jeremías Jeremías Jeremías